Doctor, ¿cómo salieron los resultados de mi marido? Mire, los resultados de su marido salieron dentro de lo normal, los niveles. Pues están bien. Lo que sí es que su marido ocupa una paz absoluta y una relajación total. Estas pastillas son para que duerma de 12 a 14 horas. ¿Y cómo se las doy? ¿Con el desayuno, la comida, cuando se levanta, cómo? No señora, son para usted. ¡Bachis! Una vez que duerma usted, su marido va a descansar. Tómate la caja. Ya, ya va a dormir. Gracias. Es tinta, bordado e impresión de prendas y accesorios.